Brasil a la vista con Sergio Buzanowski. El equipo de Sabela ya se mete en el Mundial de Brasil, va con Romero, Zabaleta, Campañaro, Coloccini y Basanta en la mitad de la cancha, Gago, Biglia y Di María y adelante Rodrigo Palacio, el Kun Agüero y Messi. Hoy Argentina se fue a Paraguay, estas son las imágenes del derrotero desde Ezeiza donde insistimos mañana por la pantalla de Canal 9 de Telefe, Argentina se va a encontrar con el último y uno intuye que será el pasito que le falta al equipo de Sabela para llegar a la instancia que todos estamos deseando. Ahí estamos viendo a Messi. Ahí está, Linael. Bueno, te digo hoy, al menos es un rumor que está corriendo en España de ganar, de clasificarse Argentina, Barcelona le estaría pidiendo a la AFA que no juegue los partidos de octubre, es decir, contra Perú y contra Uruguay. Para preservarlo. Para preservarlo porque, bueno, se sabe que Messi viene fatigado. ¿No puedes decir que Romero tampoco juegue? No me gusta Romero. No te gusta, ¿no? No, no. ¿Te gusta más Orión? Sí. ¿Te gusta más Orión? Sí, 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 está pasando un buen momento Orión. Sí. ¿Y Zaja? Y Zaja es veterano, pero es un arquero seguro. Lo que pasa es que los otros 10 hay que echar en Racing. Estás mal con ese otro tema. Estás mal. Bueno, hacemos la pausa y estamos con Sergio Goico Chea, el novio, qué sé yo, la locura de Fabiana Húngaro. Lo sigue pidiendo. Mirá en el final, ¿eh? De Goico. Gastrobahía, el mejor precio de contado en hornos, pizzeros y panaderos. Cocinas industriales, heladeras comerciales, todo en hornos con vectores. Gastrobahía, dorado 263. Dale a tu auto el mejor tratamiento, contra impuestos de alfarrodamiento. Brasil 978, Franzen 350 y venta mayorista Dorrego 555. El Exen, alquiler de grupos electrógenos para todas las necesidades. Industrias, obras, eventos sociales, motocompresores, servicio de traslado a todo el país. Avenida Allen 1836. Tenías decidido a qué palo, ya tenías, mirabas a los rivales, tenías información. Miraba a los rivales, tenía información, pero decidía de acuerdo a las circunstancias del momento en que se ejecutaba el penal. Esa es la realidad, o sea, no es que uno tiene una noción, pero también hay una decisión que va sobre la carrera del jugador. No es lo mismo venir a patear un penal para ganar una serie que para empatarla. Las presiones son totalmente diferentes. Así que se fue decidiendo ahí. ¿El arquero tiene más para ganar que el que patea? Totalmente. El arquero si te tirá para el mismo lado dice que bien se tiró. Si te tirá para el otro dicen que bien pateado. Y si lo atajás, eso es un fenómeno. Es la realidad. Con el estadio repleto, el que viene, le genera ese miedo escénico, ¿no? Sí, supongo que sí. No lo he comprobado porque no he pateado penales, pero realmente yo creo que sí. Eso es la psicología que tiene que poner a su favor el arquero. ¿Pensás que se equivocó Coesal cuando ya pasaron tantos años? ¿Te lo seguís planteando? Se equivocó, sí, obviamente. Ahora, no sé si lo que no tengo claro es si fue una equivocación a propósito o un error humano, como suele pasar. Esa es la realidad. Pero que no fue penal, no fue penal. ¿Qué significó vestir la camiseta argentina? Ver concretado por lo que siempre soñé desde chiquito. Esa es la realidad. Y tener la suerte de haber jugado la competencia máxima a la que se puede exponer un futbolista y haber tenido protagonismo. Porque a veces te toca jugar un mundial y pasás sin pena ni gloria. Gracias Vasco, para Bahía Blanca vos. Para Bahía Blanca y esto Televisión Verdad. Me comió toda la nota un escalón. Vení con la cámara abajo porque yo trabajo de esto. Me comió toda la nota con un escalón arriba. Así que no piensen en Bahía Blanca que me estoy achicando. No, no, no. Te conocen todos en Bahía Blanca. Chau Vasco, gracias. Chau, gracias a ustedes. Bueno, muy buena onda de Vasco de Cochea. Y con manejo de Capra porque ha besado conducción de televisión también. Sí, está en Fox y ahí hicimos la nota. 1'78 y el Vasco mide 1'85. Así que bueno, no, no, pero se dio así. Bueno, gol de Independiente. Duelo de grandes en la B Nacional. Cáceres, cuando ya se moría el partido. Minuto 42 del segundo tiempo está jugando con uno más Independiente. Que casi se moría el Ariel Biagetti, si no hacía el gol ese Independiente. Sí, sí, ya lo creo. Y el cabezón Fuchilo y Raulito Gutiérrez. Bueno, lo que pasa es que no puede ganar Independiente en la B. Bueno, así que Omar De Felipe, que es un gran tipo, se lo merece. Está ganando, insistimos, ya se termina el partido Independiente sobre Huracán. Nosotros seguimos con Néstor de la Iglesia. Volvemos el miércoles. ¿Te parece bien? ¿No me echás? Sí, a mí me parece bien. Ojalá que sea mañana con victoria de Argentina. Así se termina esto. Y Messi se quiere quedar en España disfrutando de las bondades del Barcelona. Lo dejamos libre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el miércoles. Ojalá con victoria de Argentina. Insistimos mañana 22.40 minutos antes en la pantalla de Canal 9 Paraguay. La Argentina. Buenas noches, gracias. Esto fue Brasil a la vista.